Mi caramelo, pedacito de cielo, ay yo me muero por darte un beso Mi caramelo, mi dulce cielo, ay yo me muero por darte un beso Es tu piel la que contemplo como la luna en el cielo Tan dulce, llena de amor que agita mi corazón, mi fragancia de verano Tu perfume me enloquece, hasta cortas mi respiración al acercarte a mi amor Es tan grande su dulzura, no me empalaga, solo me llena de ternura Su sabor es exquisito, que se ha convertido en mi dulce favorito Mi caramelo, pedacito de cielo, ay yo me muero por darte un beso Mi caramelo, mi dulce cielo, ay yo me muero por darte un beso Armonía natural, eres hermosa en cuerpo y alma Y en tu boca hay fruta de sabor que alegra mi corazón Esa piel canela, ay que me vuelve loco Al rozarlo con mis labios, ay yo siento el amor de Dios Es tan grande su dulzura, no me empalaga, solo me llena de ternura Su sabor es exquisito, que se ha convertido en mi dulce favorito Mi caramelo, mi dulce cielo, ay yo me muero por darte un beso Mi caramelo, mi dulce cielo, ay yo me muero por darte un beso Caramelo, 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 caramelo Caramelo, dame un beso Caramelo, 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 caramelo Dame un beso ¡Vamos ahí! Guapea trombones Ataca Robert ¡Levántalo! Mami, ¿qué te traigo yo? Caramelo, 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 caramelo Mira, ¿qué te traigo yo? Caramelo, 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 caramelo Dime, ¿qué te traigo yo? Caramelo, caramelo, caramelo Dime, ¿qué te traigo yo? Caramelo, caramelo, caramelo Mamá, mamá Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, 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 caramelo Ah-ha! Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo